y aquí estamos en vivo en la bacana 105.7 gracias por estar aquí compartiendo con nosotros el mejor contenido desde rcc media mira hay una foto de la pitoniza a quien tú te parece tagueame etiqueta para yo subir esas cosas como en colaboración mira tú te parece a visceral el luchador para que el público vaya a la cuenta de la boca me parezco a viscer entren a la punto busca para que ustedes vean a la pitoniza que tiene un parentesco muy muy en lo que está duro el corte me gusta en la foto pito déjame decirte que viscera duró cinco años ganando el luchador más feo cinco años consecutivos pero que eso parece una funda lo que ella tiene pero te memoré el detalle más importante cuántos años duró ganando el luchador más feo cinco años consecutivos y cuando yo entré por ahí a él fue que yo te llegué a la mente pero yo creo que tú te parece no porque fue no no fue con el contexto fue como del cuello para abajo que le acordaste a él no de la cabeza para la plástica bueno señores en el fatal te hay una publicidad pagada con la pitoniza pero yo hablé de ti y hablé de este también no de mí no hable sí sí por amor a cristo pero a ti te conviene que te menciones oye por dónde anda ella mi amor pero de mí habló fabuloso y yo feliz y lo público y de este programa hablé fabuloso también sí wow te lo agradecemos del favor por el favor miren un favor a mí me pagan para decir gracias por lo que nos toca increíble miren señores yo creo hablamos así delante de esta comunicadora porque es de nuestra familia es nuestra y ha venido haciendo un trabajo maravilloso en nuestro hermano programa el mañanero donde está rompiendo en las mañanas y está estrenándose también como podcaster y aquí está con nosotros yo también le digo así cada vez que lo veo mi dinero es que yo no he caído en ese gancho parece que tú le cogió a pretal a dos no no es un código es un código es un código es un código atención hola es un código sí está casi nada más te faltan dos letras más ya tú estás a punto de decirlo oye verá que chévere volver sí chévere volver a donde me recibieron por primera vez una de las primeras visitas fue aquí en la UCA en la universidad de la calle y qué honor de verdad que sí sí eh debiste quedar ¿hace qué tiempo mi vida? eh yo vine a la UCA hace un año y medio sí hace un año y medio aproximadamente creo que en elfa tenía una película si no estaba mal y yo vine a taponear uno que fue lo mejor que pudo haberme pasado en la vida eh Enrique Crespo me le dicen venir a brea ven que esta muchacha que venga y vine en par de ocasiones la última fue una transmisión de los transformers si no estoy mal exacto Megacentro claro que sí y desde ahí las cosas han ido muy bien gracias al señor y fue a partir de la UCA que empecé aquí la radio la UCA tiene como esa magia eh qué cosa eh limpia como el agua eh tú sabes que me siento muy orgulloso porque eh cuando boli me dijo eh Sandra dime yo no durísima eh final eh te veo en mañanero uno dice wow si si vale la pena eh uno soñar porque tú estás viviendo tus sueños Sandra oye es realmente nunca fue mi sueño nunca lo esperé o sea o sea yo no lo esperaba porque realmente hay personas a las que tengo que agradecerle primero obviamente a Ali David May que fue la primera persona que yo sin tener ningún tipo de aspiraciones ni conocimientos en el medio de la comunicación me abrió las puertas de los dueños del circo sí y mi hermana y Saura tú eh y también el boli que o sea no me han dicho que no a nada siempre apoyan mis proyectos y todavía me estoy descubierto o sea estoy en el proceso de descubrir yo no sabía que tú traía veneno porque tú haces también tu tu farándula pero la haces como bien como que tú le pones tu mira yo soy un pichón de farandulera un pichón o sea yo un pichón yo apenas estoy empezando en eso mi vida se dice que para entrar a los medios se reciben propuestas indecentes has mencionado a Brea has mencionado al boli a varias figuras en algún momento tú has recibido no de ellos porque sé que Brea sería incapaz no hay boli también y el boli también pero déjala abierta déjala abierta a cualquiera claro has recibido en algún momento algún tipo de propuesta indecente para quizás entrar a un medio no no la verdad es que no nunca nadie me ha hecho ninguna creo que de pronto por mi forma yo siempre he estado rodeada de hombres o sea que los conozco a perfección el tigraje entonces creo que saben manejarse conmigo por esa misma razón nunca nadie se ha pasado y estoy dispuesta a poner en puesto a quien tenga que poner también como van de la ley Sandra me gusta el bochinche de ahora porque aparte de tener las informaciones de la farándula tiene el humor que ojo el mañanero es un programa de humor pero que desde el bochinche quien produce el bochinche aparte de dar la noticia también le impregne humor es un es un plus bonito sin embargo y discúlpame pero el tiempo apremia sin embargo en estos días se ha estado comentando sobre tu desempeño en el mañanero han dicho que el bochinche va de capa caída que el bochinche no es lo mismo hable con tu alma pero si te pone el odio mi amor dos horas para una pregunta lo mismo que le dije a Verónica te lo voy a decir a ti pongo un programa para que te escuche tu ok en programas que son competencia de este han evaluado tu desempeño y han entendido como que ya el bochinche el otro día pero cual es la pregunta mi amor que si el bochinche esta que si se cayo eso que si ya no es mejor ahora contigo yo no soy quien para juzgar la opinión de nadie yo no puedo caerle bien a todo el mundo pero que no sea yo sino los números que lo digan miren los bochinches ahora y miren los bochinches de antes y ya tu ves el numero de comentarios ves el numero de visualizaciones y le preguntas al empresario o dueño de programa cual le ha funcionado más y entonces si el empresario y dueño de programa dice me gustan estos números eso es porque si al público le gusta y lo ve y lo consume y no hay quejas pues que puede decir la comunicación tu estas el programa completo si yo hago todos los segmentos osea que tu no llega nada mas para el segmento de no yo he tenido el honor y la dicha de entrevistar abogados políticos doctores especialistas en el espectro autista todos yo estoy en todos pero una cosa porque la pregunta de Nelfa es los que hayan hecho el bochinche solo iban y hacían ese segmento y se iban no algunos creo me parece juan esteban y ali en su época también solamente hacían el segmento y se iban juan esteban llegaba si el bochinche se iba pero iban no iban siempre estuvo en todos los segmentos no lo que pasa es que iban estaba pero uno no la veía es que es bajista pero ella sí su voz es melodiosa su voz es de todo no una tremenda locutora eh sandra estabas lista para este tipo de es más ácida la televisión que la radio en todo la radio que la televisión en cuanto a a a los colegas no para nada al contrario te voy a decir mira yo tuve la dicha de empezar en los dueños del circo si y en los dueños del circo eh también el público y los compañeros o sea te preparan para lo que ha de venir si entonces cuando tú entras a un programa que es el top top del chisme nacional y tiene todos los años del mundo en la palestra ya tú te vas forjando obviamente la radio es totalmente diferente si eh y estar en un sitio donde hay otro tipo de profesionales que hablan de más temas te obliga a echarle y preparar un buen guío y todo eso yo tengo dislexia por ejemplo es verdad entonces me esfuerzo más para poderlo lograr y no mezclar las palabras que me pasa pero ya es parte del personaje de la mañana y me preparo más por esa razón yo nunca te he escuchado decir el vespertino tú siempre dices el mañana si lo digo confía que lo digo mira sandra tú sabes que para mucha gente es tan difícil hacer el cambio de ser cirquero a pasar a otro concepto distinto como ha sido por ejemplo tu caso a muchos les cuesta y todavía les sigue costando te estamos viendo en el mañanero pero ahora estamos viendo una versión de sandra totalmente distinta al ser entrevistadora y tú decías ahorita la radio nunca fue mi sueño pero la radio te ha ha dado grandes oportunidades de apertura en cuanto a la televisión si era el sueño de sandra tener tampoco no un programa yo lo único que he querido desde el principio es cuarto pero yo siento al final yo siento que tú estás como en la carrera no sé si equivocada porque esto esto no porque ella consiguió el dinero pero yo estoy bien no toma yo no me quejo yo no me quejo pero en verdad para tener muchos cuartos ya hay que hacer más cosas no señores para tener muchos cuartos hay que trabajar lo que hay que trabajar pero tú sabes que la pregunta la oportunidad la pregunta cuál fue jose no que fue demasiado larga mira las oportunidades son calvas y yo creo mucho en la como brea gracias entonces yo creo mucho en el en la palabra del señor amén entonces que no sea yo sino él el que te ponga donde tiene que ponerte si el dinero que yo me iba a buscar me lo iba a buscar en la televisión aquí me voy a preparar y voy a hacer la mejor en eso y voy a tener muchos cuartos y voy a dar la para ahora estoy en el proceso de hacerlo porque yo no soy comunicadora de oficio yo soy mercadóloga y financista de oficio me explico por eso que luego de los cuartos tú entraste a mercadear tu talento y a sacar los cuartos entonces mi talento si te digo la verdad al inicio yo no lo veía por ninguna parte Alida vi mi hermana siempre ahí está confía tu hermana es tu escala tu hermana es tu escala tu escala ahí está dale 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 y tú no cantas si también si ella canta si ella canta un poco tiene que ser igual señores que me volvió Romo lo estoy diciendo bueno pero perdón como financista que eres llevo un consejo hacia el aire aprende a cobrar antes tú cobras tus cuartos lo que pasa es que confía en ti ese fue el problema no 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 porque mi amor plata en mano y culo digo culo de 10 y corre en 10 claro mi vida en la actualidad en la actualidad estás trabajando con tu canal de youtube haciendo entrevistas y todo eso tú vienes de los dueños del circo estás en el bochinche en algún momento alguna figura te ha dicho que no a la hora de tu comunicarte para una entrevista nunca 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 me han dicho que no hasta el momento todo el mundo ha sido súper receptivo a quienes han entrevistado allí vi a mafio en estos días bueno mafio muy duro viene la segunda parte ahora con mafio eh y con el grajo del barrio rico que vamos a hacer en vivo tuve a lourdes stefan también tuve el honor de entrevistar a nancy álvarez eh aquí tuve también la dicha de entrevistar a ali davidemey enrique crespo que son dos pilares de la de la industria del chismoteo si muy bueno eh viene ver a fran por ahí claro negocia eso claro la única persona que me ha dicho que no y que si después no es nelfa oye nelfa nuñez es por la agenda es por la agenda es por la agenda es por la agenda tú no estás a su altura eso no eso no es verdad yo estaba complicada y yo solo dije yo te dije a ti que si te la iba a dar pero ha estado complicada no 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 me dejes eso nelfa estamos en radio nacional con las pero ya pero ya vamos a esperar ahora lo podemos hacer la semana que viene que estoy con tú sabes la película y la cosa también yo he tratado de correr algunas para yo porque no quería ir ay ella que perra si tu le pagas si tu le pagas ella pumba todo perdón lo que pasa es que yo no puedo ir a una entrevista sin tener algo nuevo que decir ay sabes que me paso hubo alguien que primero me dijo que si la entrevista si y después que crucé el charco me dijo son tanto ah después que tuviste el viaje espérate 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 a ver si entendimos que después que cruzó la venezuela osea era una persona local verdad no mira yo lo mío todo me lo joseo el instagram es el mío si alguien comentó en una publicación de una entrevista y me dijo ah y decía yo pensé que era fulana de tal bien yo le contesto quisiera entrevistarla como manda la ley pero ella vive en otro país y taggeo a la aerolínea ok la aerolínea me escribe estamos a tu orden que lindo le escribo a ella hola nena como estas hola soy yo y ella me dice pero claro por supuesto vamos a darle ponemos fecha y yo aprovecho ese ese enganche y los tickets y empiezo a mover mi amor yo conocí al puma no se si lo sabes si 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 dura vieron mi conocí al mismísimo y tu muy bien conoces al puma tu quien no lo creo ah ok entonces es nada pasa y tal cuando llego yo bajándome del aeropuerto me dice esa persona ay mira yo quería decirte hola yo quedé seca como se la este mi amor viendo al este ¿cuánto te iba a cobrar? ¿cuánto? el diablo pero espérate yo lo sabes y yo dije nena ya tu allá ya tu ya tu ya yo en miami mi amor ay no parada en el aeropuerto no 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 y yo digo pero pochi si tu cobras 300 por un host como tu me estas cobrando 1500 por una entrevista ah yo sé quien fue ah no ya no y el problema en el fan no es el dinero porque gracias a dios la el colte eh tiene sus patrocinadores eh para la emisión que hay un presupuesto hay un presupuesto si tu me dices que tu no me vas a guardar tu tienes dinero ya ya tu eres rica pero si un talento me dice mira sandra son tanto antes de la entrevista yo lo pronostico no y también una cosa y te preparas y me preparo y es complicado porque me imagino que esa figura si ya cuando tu la viste de frente me confundí no fue lo mismo no fue lo mismo que tuve en instagram te dije que esa señora eso fue jen quesada nu no 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 eD goals eso fue bien quesada ya pero no en mayala cobra 300 por host y quería cobrar por una entrevista esa es jen quesada la reina del photoshop anda cualle no no milky milky y me dicen que tu tu no lo quieres decir que tu estabas al lado de ella que tu no la conocías jaja jaja y ella dic estoy esperando al jen quesada y le preguntó a la misma Jane. Mira. ¿Tú conoces a Jane? ¿Tú conoces a Jane? Ella viene ahora. Yo no he dicho no. Y ella le dijo, soy yo. ¿Cómo le dijo? Soy yo, Jane. Eso ha sido lo único, pero del resto todo ha fluido perfectamente. Pero yo quisiera conocer, Sandra. Como yo. Yo quisiera conocer tus dotes de MacGyver. ¿Cómo saliste de esa bonita porque ya tú estás allá? ¿Cómo tú le dijiste no te voy a dar nada? Mi amor, los huevos no se ponen en una sola canasta. Exacto. Tú tenías par de entrevistas. Yo tenía ocho entrevistas y dos que se me sumaron allá. Porque yo fui y fui a trabajar. Sí, pero entonces a la hora que esa persona te pide dinero, ¿cómo tú le dices? Bye bye, Charles. ¿No le respondiste más? No me interesa o... Yo le dije, mira, el problema no es el dinero porque el dinero está. El problema es que yo tengo un presupuesto y una nómina. Y tú no me dijiste eso antes. Tú tienes que decirle, mira, acabo de darle cinco mil dólares a quien sea. Al Puma, al Puma. A Jennifer Lopez, le di cinco mil dólares. Yo le dije, yo sin darle ni uno. Oye, ¿cuándo yo le dije? Mira, no es nada porque yo acabo de pagar... O sea, sí, yo voy a pagar algunas entrevistas pero ya estaban presupuestadas con los patrocinadores. Y yo sin dar ni uno, listo, el intercambio. Y yo, pero tenías que decírmelo, nena, por esto, esto y lo otro. Pero en una próxima ocasión... Yo te tiro. Sí, yo te tiro. No, pero yo no creo que sea Jen porque Jen trabajaba con el mañanero. ¿Es verdad? Sí. ¿Cuándo? Que no la sentí. Ella trabaja... Pues ese era Jen que cobra 300, mi amor, porque ella no tenga que pasar la noche entera. Ella sí estaba en el mañanero. Pero ¿quién dijo que era ella? ¿Del diablo? Hizo un gran trabajo en el mañanero ya. Se destacó mucho durante mucho tiempo en el mañanero. Nos está poniendo de más también, Fera. ¿Qué le está poniendo de más? Un conyento. Le está poniendo de más también, Fera. Pero espérate, espérate. Pero Jen, ¿duró más o menos que Carlos Grito? No, duró... Yo creo que era el fin de semana y ya estaba en el mañanero. Sí, nosotros teníamos una versión de Mañanero Weekend los sábados y ya estaba ahí con nosotros. ¿Es verdad? Sí. Yo no sabía esa vaina. ¿Cuál era el récord de durar menos de las dos preguntas? No, Carlos Grito. No, porque Mañanero Weekend duró como tres meses. Tú sí sustituiste a Caro, ¿verdad? No, no, no. Yo no sustituí a nadie. O sea, me refiero... Tú te hice. Sustituí. Pero a lo que me refiero después de ahí entraste tú, ¿correcto o no? No, no, no. Mira... Ustedes estaban juntas. Oye, lo que hay. Sí. Después que yo José y te lambí tanto a ti para que me trajeras para acá y no se me dio la vuelta. Yo empecé con el boli. Hola, boli. ¿Cómo estás? Soy tu hija. Hay una publicación que sale. Una nueva Mañanera. Yo, ay, coroné. Irina, coño. La depresión. Yo... Exacto. No, y tú y ella que se odian. Ay, no, yo quiero mucho a Irina. Mi vida, según tengo entendido y tengo mis cuentas... Tengo mucho a Irina. Tengo mis cuentas, mi amor. Me dicen que tú e Irina Peguero no se soportan. No, no. Irina es mi hermana en Cristo. Irina hace mis mañanas más felices. Ahora, la que parece hermana tuya, Isauro, ustedes tienen una... No, y por el poco tú no dices que parecen hermanas Irina y ella, por Dios. ¿Por qué tú haces ese chisme? ¿Por qué tú vienes aquí a crear las cizañas? No, no. Y a lo que me refiero es que ustedes son dos tigres. Isauro y tú. Ah, ok. Sí, sí. Pero tiene que seguir la corriente. Si tú ves que yo le tiro el puestazo de Irina es para que ella hable, se faje con Irina, no metas tú a Isauro en eso. Pero deja que ya termine de hacer el cuento de cómo fue que ella le entró al boli porque yo duré tres, cuatro meses atrás de eso y es fatal. Nunca me dio respuesta. Oye, a por el grito. Ay, Nelfa, tú no sabes nada. Segunda oportunidad. Ajá. Una colombiana va a entrar mañana. Yo alaba lo que vive a Resti, hermana. ¿Quién? Caro Brito. Anda al... No, Bull. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué me lo haces? Nada, Brea. Yo, de H, qué vaina. Y yo que estaba escuchándose acá a Nelfa de la uca. Ay, sí. Nada, Brea. Te vi escuchar más. Te vi escuchar más. Pasó un año. Llego un enero, Nelfa. Me escribe mi hermana Rita Isaura Tavera. Me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones. Es tu momento. Quiero que me ayudes con la maleta. Quiero que me ayudes con la maleta. No, no. Me voy de vacaciones. Quiero que me ayudes con la maleta. Aquí, Boli, mira. Sandra, Sandra, ta, ta, ta. Llego yo el primer día calladita, tú sabes. Sí. Y empecé. Y nada, el día 14 ya yo estaba triste porque yo me iba. Al día 15 voy y le escribí Isaura y Saura. No me han dicho nada, nena. Hazte la loca y tú vas mañana. Otra vez. Normal. Llegué yo, mi amor, y ahí me escribieron. Dije, hola, por favor, mándame tu RNS. ¡Llega! Como manda la ley. Claro, como manda la ley. Entonces, ¿qué día sale tu podcast, tus entrevistas? ¿Qué día están saliendo? Nosotros tenemos una programación lunes y jueves de blog, diario shorts y los sábados tenemos una entrevista programada. Está bueno, está bueno. Sí, pero yo tengo una pregunta con este del corte. Sé que se llama, ¿cierto? Este del corte es bautizado por el mismísimo Miguel Alcántara. Ok. Ay, Miguel es duro. No, muy duro. La pregunta que tengo es porque tu jefe no. Es mi jefe, sí, el director de Telemic. Óyeme, ustedes son... Óyeme, espera acá, ¿qué es lo que pasa allá? ¿En dónde? Las extremas, creo que sucede. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Porque tú dijiste que tú eras lo más y que las demás no eran nada. Tú eras lo... No, no. ¿Qué me escribió? Ese corte... No, era un tema de estatura. Sí, a la altura. Patricia, la productora escribió. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Yo dije... La pregunta que tengo con este es el corte. Este es el corte. Este es el corte. Se subía al canal de YouTube del Mañanero, pero ahora se subió a tu canal de YouTube. ¿Cómo fue ese tema? Tú negociaste con Boli, le compraste... Porque si está en el Mañanero, era de Boli, ¿no? Entonces ahora está en tu canal. Ahora es tuyo. Pero la pregunta es ¿cómo se dio eso? ¿Cómo se dio esa conversación? Que abrió un canal. Ah, ok. Y ya. Y estamos ahí trabajando. Obviamente, él sigue siendo la cabeza del equipo. La verdad es que el Bolívar nunca me ha dicho que no a nada. Y el equipo con el cual trabajo, Josian, la Contain, son personas excelentes. Mi productor y mi encargado de edición son espectaculares y se los agradezco. Conté con un buen equipo, mi maquillista. O sea, de verdad es que no me puedo quejar. No me puedo quejar. Y se está haciendo el trabajo, se está haciendo la inversión porque todos sabemos que un canal de YouTube no genera lo que quisiéramos de una vez, pero estamos trabajando para hacer contenidos de calidad. Eso es. De calidad, pero rico. Como el agua. Para que no sea plano. Sí. Porque tú ves esas entrevistas chéveres que no mueren, pero de pronto de repente se ponen un poquito planas porque esto más que entrevistas son conversatorios. O sea, yo entrevisté a Nancy Álvarez y la vi llorar. O sea, que si tú estás escuchando esto, cruza por mi canal de YouTube, mira esa entrevista, dale like, comenta y suscríbete. Gracias, apoya mi emprendimiento, como dice Macha. Mentor te apoyó. Pero es tuyo, tuyo, Sandra. O sea, me explico. Yo creo que lo vi. Es tuyo también. Está bien, pero yo creo que lo vi. Mira lo en el pan. Está loca. Yo lo veo. Yo vi la de María Luisa, por ejemplo. Le di este like. Sí, le di like. Lo vi tu comentario. Mira que te iba a preguntar, porque yo creo que lo vi en el canal del Mañanero, ¿no es? Sí, estaba ahí. Pero eso es lo que José acaba de preguntar. Ah, perdón. ¿Te piensas José Joaquín? Increíble. No, perdón, no escuché. Sandra, si tienes tiempo, si nos lo permite, quédate un ratico para que tú hagas la facultad del chisme. No, espérate, no me haga eso. No, 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 quédate, mi amor, porque yo me voy mañana para Los Ángeles ¿Para qué te cubra? Tú estás pidiendo un permiso al aire. El fin de semana que viene, el fin de semana que viene, como seré la madrina de la parada dominicana del Bronco, quizás me puedes cubrir. Y el otro fin de semana nos vamos para Orlando y así te quedas con... Mira, no puedo. A preguntarle si está a su altura. Está a su altura, porque como en Destremo tú dijiste que las invitadas que van al programa no están a tu altura. Yo no dije eso. Invitemos a Irina, entonces. Aquí no se puede pedir permiso al aire. Mira en Jessica en punto como están sacando la gente. Ay, me voy a callar, tío. El show que los tiene haciendo show en las redes la universidad, la universidad de la calle. Ay, mi madre.